Hola mis chicos, hoy os traigo un tutorial que espero que os guste, es perfecto para completar el vídeo de la semana pasada además os prometí que os enseñaría un make up de fiesta, así que bueno, pues aquí tenéis el primer tutorial de maquillaje que hago espero que os guste, antes de nada quiero deciros que no soy ninguna experta, no soy maquilladora, seguro que hago cosas mal que utilizo pinceles para lo que no son, seguro, pero bueno, yo lo hago a mi manera, así es como lo hago yo no os voy a dar lecciones de nada, solo espero que os guste y que os pueda dar algún truquillo que os ayude para estar radiantes, brillantes, guapísimas y estas navidades vamos a ver paso a paso como he hecho este make up con un poco de contouring, un ahumado en los ojos y un poquito de brillito para celebrar que es navidad, que la navidad es brillo, es color, es purpurina, es pumillón, confeti vamos a verlo lo primero tenemos que trabajar a gusto siempre que nos maquillamos, así que lo mejor es ponernos el pelo hacia atrás yo me he puesto esta idea de mago en orejitas que me parecía perfecta para el maquillaje de navidad lo segundo y casi diría que lo más importante es la hidratación yo desde hace unos meses estoy utilizando Everplump de la gama Aqua Source de Bioderm y la verdad es que me va genial también es muy importante que nos hidratemos bien los labios antes de maquillarnos yo para eso utilizo Biopel, lo podéis comprar en la farmacia y va genial lo siguiente que voy a hacer es aplicarme este serum de Kiko, que es para tener una piel radiante, para brillar y ahora ya sí que sí empezamos con el maquillaje lo primero que hago es darme este primer de Benefit que se llama Pore Professional lo siguiente será aplicar la base de maquillaje ahora estoy utilizando esta de Givenchy que la verdad va genial con mi tono de piel y no cubre ni mucho ni poco para eso primero utilizo un pincel como este de Benefit para extender la base y después lo difumino todo muy bien con mi Beauty Blender queda mucho más natural que si lo hacemos solo con la brocha lo siguiente es uno de los puntos clave que es utilizar el corrector e iluminador últimamente estoy utilizando este de Urban Decay lo daremos por toda la parte de abajo de los ojos, en la nariz, el centro de la frente y en general aquellas zonas que queráis iluminar o corregir los feces y otra vez voy a utilizar la Beauty Blender para extenderlo todo y que quede perfectamente difuminado el siguiente paso es maquillar las cejas como veis yo tengo las cejas muy finitas y bastante irregulares así que para mí es importantísimo primero utilizo este lápiz de Benefit para rellenarlas es importante para que quede natural que lo hagáis con toques pequeñitos igualéis la forma y rellenáis es sutil pero la diferencia se nota bastante ¿verdad? mirad esta y mirad esta y para fijarlo bien utilizo este gel también de Benefit que es transparente y hace que no se muevan ahora vamos a empezar con el contouring yo voy a hacer un contouring bastante light para ello utilizo este stick, este lápiz de MAC en color marrón oscuro deberemos enmarcar la frente, los laterales de la nariz, los pómulos y la parte baja de la cara para extenderlo yo utilizo este pincel de MAC la verdad que lo difumino un montón y es muy fácil y ahora vamos a empezar con los ojos vamos a empezar a hacer nuestro ahumado lo primero que utilizo es una prebase que lo que hace es igualar el tono del párpado y además va a hacer que las sombras después queden mucho más fijadas y además duren muchísimo más tiempo ahora vamos a coger un pincel de ojos de tamaño mediano y que no sea muy rígido y vamos a poner en la base del párpado este tono de aquí en un beige muy clarito después con el mismo pincel vamos a aplicar este tono marrón medio en la parte que une el párpado móvil con el párpado fijo lo difuminaremos muy bien porque será el tono de transición que vamos a utilizar cambiamos de pincel a uno más preciso y escogemos una sombra más oscura y empezamos a rellenar vamos a aplicarla en la parte exterior e interior del párpado cogemos un pincel limpio y elegimos la sombra que nos apetezca para el centro yo como es un make up especial de navidad quería que fuese algo con un toque brillante veis que el efecto es como plateado nos va a dar un montón de luz ahora voy a utilizar este pincel que como veis es mucho más preciso para aplicar el negro otra vez lo daremos en la parte exterior e interior del párpado es muy importante muy muy importante para hacer un ahumado que todo quede difuminado y encajado vamos con el eyeliner lo primero que voy a utilizar es este lápiz de l'oreal para rellenar por dentro el párpado el superior y el inferior un truquillo que me funciona para difuminar el superior es poner la punta del lápiz en el lagrimal cerrar el ojo voy a ir repasando y ahora la parte de abajo para la línea de arriba voy a utilizar este eyeliner de Givenchy que es líquido y me permite ser mucho más precisa es importante que no nos estiremos el ojo para hacernos la línea lo primero que hacemos es marcar el rabillo y lo siguiente a pequeños toquecitos vamos desde dentro hacia afuera y unimos la primera raya que hicimos con la línea de pestañas como no había quedado muy marcado el tono brillante que había puesto en el centro he decidido volver un poquito atrás y voy a hacer un truco que me sirve un montón solo tenemos que rociar nuestro pincel de ojos con un spray fijador de maquillaje este es de l'oreal y después volver a coger la sombra como veis va a quedar muchísimo más tupido y un efecto más dramático que si no lo hacemos ahora vuelvo a difuminar y lo malo es que tengo que repetir la línea del ojo porque me la he cargado al rellenar otra vez la sombra así que mucho mejor si os dais cuenta antes lo hacéis desde el principio y como no importantísimo la máscara de pestañas desde este verano no utilizo otra que no sea esta de Giorgio Armani ya no puedo vivir sin ella ahora vamos con los polvos bronceadores que nos servirán para exagerar o darle un poco más de potencia al efecto del contouring para eso es perfecta esta brocha de Sephora y vamos a aplicarlo encima de las zonas que habíamos oscurecido antes con el lápiz lo siguiente que voy a hacer es darme colorete las manzanitas que se llaman de los mofletes para hacer un truco sonreír y dar el color justo en la bolita que nos sale para terminar quiero aplicar un poquito de iluminador en polvo brillante este de aquí es de la marca Belapier y me vino con mi Birchbox y lo vamos a dar en el lateral de las mejillas justo donde hemos dado el colorete y un poquito debajo de la ceja y he decidido dar este fucsia intenso este morado que la verdad me encanta este es mate y es de Urban Decay para aplicarlo voy a utilizar este pincel que además este es montable y nos lo podemos llevar si queremos que nos va a permitir hacer el contorno y el relleno así si no queremos pues no tenemos por qué utilizar perfilado y con esto ya tendremos nuestro maquillaje especial de fiesta listo ahora yo me arreglaría el pelo aunque la verdad es que lo tengo un poco pochillo y como no un buen perfume hoy me apetece este Jean Paul Gaultier que además es una edición con Betty que me encanta pues es más guay y tachán aquí tenemos nuestro make up especial para salir de fiesta para una cena de navidad para lo que queráis espero que os haya ayudado y que os guste el resultado adiós